Ahí firme... Dios... ¿Qué modo quiere ir aquí? ¿Ahora vas a abrir lo de arriba? ¡Wow! Ahí se me ha visto el reflejo Voy a tumbar, ¿eh? Vale Ahí va, se me ha quedado arranchada Me ha quedado arranchada Quítame la movida de atrás A ver si ya menos casco otra vez No lo sacas uno, ¿no? Para que vea... Ahí tienes Pues muy bien Por detrás, por detrás Acabado casco Bueno Repetimos Ya Está perfecto Vale, ahora voy a abrir esto Y a mí La Malta Nos vemos en el siguiente